Buen día para hablar de la Reina del Sur, tercera temporada. Hola Nancy, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Y sí, hablar de la Reina del Sur que nos tiene todos contentos, que este 18 de octubre ya, tenemos estreno en todo Estados Unidos, estamos contentos. ¿Cómo fue el recibir la noticia que regresarían para la tercera temporada? Uf, yo me dediqué a saltar un par de segundos y después de llamar a todo el elenco, nos echamos ahí, recuerdo que una llamada entre varios del elenco, hicimos un video llamada grupal para felicitarnos y compartir la alegría que es hacer una serie que, no sabes, si es divertida de ver, es mucho más divertida e increíble de hacer. Entonces, estábamos súper contentos, yo estaba súper feliz, yo tengo un cariño enorme a la Reina del Sur y a Jonathan Pérez, así que para mí fue maravilloso. Ahora, ¿qué fue lo que esperabas experimentar para esta tercera temporada? Que no tuviste oportunidad para la segunda, si nos puedes decir algo. Wow, qué buena pregunta, Nancy, qué buena pregunta. Porque uno siempre como actor, cuando tienes la oportunidad de hacer un proyecto, una serie o una película que tiene una continuidad, quieres hacer una mayor evolución de tu personaje a nivel de trabajo de look, primero que nada, y después a nivel emocional también quieres darle un arco dramático diferente o más profundo o más largo. Entonces, ese es el desafío que después de la alegría de recibir la noticia, tú empiezas a pensar, bueno, espérate, ahora tengo trabajo, ahora tengo que pensar qué voy a hacer con el personaje, que yo pensaba que había terminado y le tengo que dar una segunda vida, ¿no? Y comenzamos a platicar bastante con el equipo de arte de Telemundo en su momento, de cómo dar una segunda visión, y tenemos un gran equipo de arte en Telemundo y en la Reina del Sur, y hay un cambio de look tremendo entre la tercera temporada y esta, o sea, en la segunda temporada digo, y esta tercera temporada, se puso mucho más a temporar, a temporar el look. Hay un rollo como de Revenger, también en el look de la serie, y también en los roles de los personajes. Y en ese sentido, Jonathan termina la segunda temporada muy desilusionado de la vida, porque se le muere su padre en la DEA, que es Willy, lo traicionó brutalmente lo que él creía que era su pareja, y la persona que él amaba y lo amaba, y la traición de la DEA en sí de ser la parte corrupta que él pensaba que no lo era. Entonces parte de un lugar muy desilusionado en la vida, con una sola misión, que es recuperar a Teresa Mendoza junto con Oleg, que se transforma en su gran amigo, unir al grupo para poder estar libre, pero obviamente estar libre en la Reina del Sur es imposible. Entonces comienzan las aventuras para tener la libertad de ellos. Cada uno de ellos está prisionero de su destino y quieren cambiar su destino. Y Jonathan Pérez lo que quiere es poder vivir tranquilo. Hay una escena maravillosa que van a ver ustedes. Salud. Que van a ver en esta temporada una escena donde Jonathan cuenta qué es lo que él quiere en la vida, dónde él quiere terminar. Es una escena maravillosa que hicimos allá en Colombia. Y realmente lo que él quiere es estar en paz. Entonces es totalmente lo contrario. El parte de pura acción a la paz. Y la segunda temporada era de la paz al desmadre. Entonces logramos hacer un arco diferente del personaje. Es un personaje que está mucho más maduro también. Un poco más retraído, más reservado, porque dio muchas desilusiones. Y de a poco en la tercera temporada va logrando abrir ese corazón con los diferentes personajes. Entonces comienza tu personaje a ver la luz al final del túnel, no oscuro. Empieza a ver la luz al final del túnel. Y empieza a volver a confiar en ciertas personas. Que es lo lindo del personaje en esta tercera temporada. Y por ahí se viene una súper sorpresa que estoy seguro que los va a dejar sorprendidos. Pero no puedo hacer spoiler. Entonces me regañarían aquí la gente de difusión de Telemundo, si lo digo. Sí, no, no le podemos hacer eso a la familia de Telemundo. Que es como tu familia, porque ya habías trabajado con ellos anteriormente de La Reina del Sur. Peña del Paraíso. I mean, esa me encantó. Otra serie que es súper kick-ass. Sí. ¿La viste? Sí, la vi. Ah, qué bueno. Es un proyecto que también le tengo mucho cariño. Que fue lo primero que hice en Telemundo. Con una súper producción. Creo que una de las más arriesgadas de Telemundo. Que fue a ser una época difícil para Miami. Una época difícil de recrear porque es muy específica a nivel estético. Y muy fuerte. Pero que se hizo muy bien. Y que se logró hacer de una manera maravillosa. Yo le tengo mucho cariño realmente. Porque fue lo primero que hice fuera de Chile. Entonces marcó un antes y un después para mí. No, sí, me encantó. Y el guardarropa no se diga. Tráiganos una segunda temporada, por favor. La cantidad de gente que me pide eso. Pero parece que está un poco más difícil llegar a una segunda temporada de eso. Bueno, aprovechando de esta tercera temporada. Vamos a hablar un poquito de lo que es locaciones. Porque es una de las cosas que La Reina del Sur les conocía. Sus locaciones internacionales. No se diga el qué. Hasta mí, chileno. Exacto. O sea, es un elenco muy internacional. Hay gente. En esta temporada tenemos a un coprotagónico de Portugal. Pepe Rapazote, que es un tipazo. Y que es un gran actor que ha estado en Narcos. Y en muchos proyectos en Estados Unidos y en Europa. Se suman elencos españoles también. Colombianos. Yo, que represento ahí la banderita chilena, aunque haga de mexicano. Está mi talento ahí de mi país. Pero lo más lindo de esta tercera temporada es que bajamos un poco más en el mapa. Si estábamos en la segunda temporada entre México, Belice, Colombia, ahora bajamos al cono sur. Y comenzamos a viajar por esas culturas que son tan especiales como la boliviana, la peruana, que todavía tienen etnias que hablan de diferentes lenguajes y idiomas. Que tienen una visión diferente de vida. Y comenzamos a hacernos cargos de temáticas diferentes y mucho más contemporáneas y necesarias para mí. Y también así lo ve el equipo de Telemundo y Marcos Santana, que es nuestro capitán. Que se atrevió a decir, bueno, hablemos de la corrupción en Latinoamérica. Que es una temática tremenda. Hablemos del tráfico de personas, que también es algo súper contemporáneo. Entonces, es una serie muy contemporánea. Donde van a ver ustedes paisajes hermosos como el Salar de Uyuni, como Machu Picchu. Que son íconos de cada uno de estos países. Y van a sentir, la gente que no ha ido ahí, van a querer ir. Y la gente que es de ahí, se van a sentir emocionados porque se ve... Uf, se ve lindísimo, lindísimo, lindísimo. Fue duro filmar por allá, porque son lugares que nos están acostumbrados a que una producción tan grande como la Reina del Sur vaya para allá. Pero fue una experiencia lindísima. Y lo que yo he visto de Stills y de escenas de Bolivia, de Perú, de lo que se hizo en Colombia, es acojonante. Ahora, para finalizar, con una palabra que puedas describir esta tercera temporada, ¿cuál sería? ¡Guau! Una sola palabra, pero es que me matas. Bueno, dos. Fuegos artificiales. ¡Oh, ok! Muy bien. Es una explosión constante en la pantalla. Es una locura esta temporada. Ahí tienes una. Explosión. Explosión. Ya tenemos explosión, slash emociones, slash acción, slash temáticas. Todo lo demás. Ok, pues mucho gusto. Felicidades con esta temporada. Ya octubre está casi en la esquina. O sea, los estaremos viendo. Y este 18 de octubre, no te lo pierdas y a toda tu gente que no se lo pierda, 18 de octubre por Telemundo, esta tercera temporada de la serie querida por todos, que es La Reina del Sur. Claro que sí. Muchas gracias y buen día. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias.